La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Jueces de 17.6 En aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía Y en Judas 1.18 En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos La reflexión de hoy se titula Déjeme en paz La enseñanza de Jesucristo en los evangelios está caracterizada por el amor, la gracia y la verdad Con sabiduría y autoridad moral trata de dirigir los pensamientos de los hombres hacia Dios Para que crean y se arrepientan Los hombres no quisieron recibirlo, lo injuriaron, pero Dios no los amenazó Le llamaron endemoniado, lo apresaron, lo juzgaron, le dieron latigazos Pero Dios contuvo su ira Lo clavaron en una cruz y lo mataron frente a todos Pero Dios no intervino para liberarlo Físicamente Jesucristo ya no está presente en el mundo hoy Pero muchos actúan con él de la misma manera Es como si dijesen a Dios Déjanos en paz Al igual que la gente de la época de Jesús Usted puede ignorarlo, despreciarlo, injuriarlo, rechazar la Biblia Dios le deja decir y hacer estas cosas Usted puede burlarse de la salvación que él le ofrece, despreciar y detestar a los cristianos Pero esto no impide que Dios con amor Le suplique que vuelva a él arrepintiéndose de su vida pasada sin él Le pide creer en el valor del sacrificio de Jesucristo para ser salvo Amigo oyente Usted preferiría que lo dejemos tranquilo que no insistamos demasiado Pero hay momentos en los cuales Es un deber advertir al que está en peligro Y quizás hoy sea su caso Dios le está esperando y le ofrece el perdón No haga que su paciencia se agote Mañana puede ser demasiado tarde Y usted no se imagina lo que perdería ahora y en el futuro La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Gracias por ver la canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!